Eligieron delegados de UTVA en Canal 13. Los trabajadores de prensa de ese emisor ITN votaron a sus representantes luego de una larga lucha por el respeto de la libertad sindical y el respeto a las leyes laborales. Por 86 votos contra 1 en blanco se impuso la lista 27 de abril.